¡Ay chingao! ¿Neta? ¿En pleno 24 me van a poner a trabajar? Debería quejarme con el sindicato, debe haber una ley que prohíba explotar a los campeones. Bueno, bienvenidos a la serie de videos donde el buzzer no quiere hacer guiones y hacerse güey, o mejor conocidas como los resúmenes navideños de la cruda parte 1, perros. Buzzereros, seguimos con las sorpresas de FootballTeamGame.com, aprovecha el gran evento de fin de año. Únete a la aventura contra equipos de toda Latinoamérica con un paquete genial de 5 millones de euros, 500 puntos de energía y un skin exclusivo de este eventazo. Recuerda unirte con el link en la descripción y lo mejor de todo es que nuestros amigos de FootballTeamGame.com nos están regalando códigos para que los canjees. ¡Curre y quédate uno! Te lo dejo en el comentario fijado. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Solo esperemos que no llegue alguien ni arruinarnos el momento. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! 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 Todo bien, el problema es que tan no conocen a nuestro ex técnico nacional, el tema principal fue por qué carajos le dicen el piojo revelando algo que tal vez el mismo piojo no sabía. Nos dicen por qué, piojo. Es la pregunta clave, ¿eh, Diego? ¿Por qué? Podrían decir el gordo porque está bastante obeso, ¿no? Pero bueno... Ah, está... Bueno, cariñosamente. De tu lado todos parecemos gordos. ¿Eh? Él está bien, solo está muy gordo. ¡Gracias a Dios! No, 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 un segundo. ¿Dijo que estoy gordo? Pues sí, está bastante gordo. Ah, está bien, esto es nuevo para mí. Y unas personas realizaban trabajos de electricidad cuando se presentó un cortocircuito, y fue lo que generó el incendio. Al final el resultado fue un empate entre duelo de pequeños. Aunque hay que admitirlo, fue más divertido de lo que pareció. Demostrando dos cosas. Uno, ahora ya sabemos por qué los juegos de Puma son a las 12 del día con el incesante sol. Y dos, creo que fue el claro reflejo de la situación económica del equipo felino. Ah, rayos, ¿qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón. Aunque los pinches apestosos abrieron el marcador, al final la máquina terminó abriéndoles todo el... ¡Ey, tranquilo, Chemo! Este es un programa familiar. Y aunque no importa que tuviéramos más de 100 días sin fútbol, no importa que la Chofi le haya atascado sabrosa la cuarentena. No importa nada. Al final, siempre podrás pronosticar qué pasará con el Atlas cuando se enfrenta a Chivas. No esperan nada, y estoy desilusionado. ¡Claro que sí! Pumas fue el único de los cuatro grandes sin obtener una victoria. Oiga, ¿ni el huila? Ya saben que cuando pierden las huilas, no sale de su cuarto. Bueno, otra cosa que hay que mencionar es que tanto Cruz Azul como América no comenzaran el torneo en el Azteca, ya que está en remodelación. Pumas era el amable club que les dará posada. ¿Qué? ¡Están naciendo en mi pantano! Y bueno, el torneo amistoso mejor conocido como los otros equipos que no fueron invitados a la Copa por México. ¡Sálvese! ¡Sí, bueno! ¡Construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas! ¡De hecho, olviden el parque! Pero al parecer, ganarle a Mazatlán no va a ser una labor titánica después de todo. ¿Y no tuviste problemas en vencer a retrasados mentales antes? No, no está mi mami. Había tu mami a entrar al sanitario. Así que ahora somos tú y yo, Magneto. El único momento a rescatar fue el troleo al doctor García. ¿Está debutando tu chamaca en Televisión Nacional? Es niño. Ah, es niño, perdón, perdón. ¿Perdón? ¿Como Darío Verón? ¿En honor a Darío Verón? Como, exactamente, en honor a Darío Verón. O sea, nunca un Luis por Luis García Postigo o Luis Flores, no. Este, no, mejor Darío Verón. ¿Darío? Yo entiendo lo de Darío Verón. Se ve que no voy a jugar Luis Flores. Habla tú con él. Porque usted se hizo la muerte. Doctor, no se vaya. Bueno. Ni la grosería de Martinoli pudo opacar las burlas al equipo americanista. Pedregarle, volveremos. Madre santa de todos los pinches dioses. Madre santa de todos los pinches dioses. ¡No! Dijiste la once. ¿Y el cru... No, chamó. No, tranquilo, fue un turno de prete. ¡No, no se salió! No es justo, nos acuchillaron. Ya, pinche Gonzalo, a llorar otro lado. Que tus patéticas lágrimas pueden manchar este hermoso trofeo. Pensé que era un cenicero. Más respeto, pinche Willow, que te metemos otros cuatro. ¡Vale, hermano, dale, vaya, gana la copa, gata, dale! ¡Levántala! Yo te quería. ¡Te odio! Tremendo que Monza llevaron los regios, cuando es la primera vez que demuestran ser malos perdedores. Finalmente, esta copa llegaba a su final con una máquina como favorita, a pesar de que el rebaño venía de empinar sabroso a la América. ¡Se está escondiendo! ¡Se está escondiendo! Ya, perro, tampoco. Willow, tienes que admitir que estuvo bien cagado este meme. La neta sí, pero más cagado es que el Chemo dejó su cartera en la mesa. Este, ¿cómo les decía? Así es, perro, se acabaron las burlas. Aquí se les acabó su payaso. Ahora díganme Don Campeón Chemo. No, Don Campeón Chemo Junior. Qué bueno, Chemo, me da gusto que hayan ganado ese... ¿trofeo? ¿Es neta? ¿Esa cosita les dieron? Vengo por mi lado de cumpleaños. ¡Come y lárgate! ¡San todos perros! ¡No, Super Chiba! ¿Qué está pasando, perro? Creo que no está destruyendo la cruda. La está transformando. Adiós, intropulero, que a nadie le gustaba. Ahora que hiciste, pinche gozal. Ay, ¿cómo chingan, hijos de la chingada? ¡Vonsir Willow! ¿Qué? ¿No has visto mi cartera? No, no se preocupen, todo aquí está fríamente calculado. Por eso vamos con el primer partido de la jornada del jueves. ¿Por qué no mejor te evitas estas ridiculeces y das el resumen del único grande? Y actual campeón de la prestigiosa Copa GNP, perro. Ahórrate el ridículo. Sí me imaginaba que regresarías agrandado, chemo. ¿Pero tanto? Tranqui, vamos por orden. Por cierto, ¿ya encontraste tu cartera? Con esto, el uruguayo se perderá el juego de la jornada 2 contra Puebla. Y los camoteros no podrían estar más felices. Agradecido con el de arriba. ¿Ya subiste nuevo video? Efectivamente, eso brejó el wiki y sus viajes en el tiempo. Ah, chale, pues ¿de cuál fuman, cabrones, para hacer esos? No sé de qué me hablas, perro. Dino a las bromas. Simplemente no soportaba Chucho Ramírez. Y mejor se piró como todo buen macho alfa, faltando unos días para arrancar el torneo. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Mientras hablaban de los partidos que tendrá la selección en Europa, el máximo exponente mexicano y delantero inolvidable en el Real Madrid, no perdió la oportunidad de recordarnos que no importa qué tan complicado sea el tema, qué tan bizarro o extraño, siempre, pero siempre, él tendrá una forma de convertirlo en su tema. Porque lo que quiere el Tata es competitividad y con equipos importantes y grandes. Yo, cuando subí a la selección como director técnico de la selección mexicana. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Madrino, ahijado y madrina. Completo vino a la fiesta. Y las burlas y el bullying, obviamente, nos hicieron esperar. Por eso, les dedicamos el nuevo intro para los mazapanes. Con esta derrota dolorosa y la más abultada de la jornada 1, nos deja abierta la posibilidad de abrir un nuevo juego, señores. Con ustedes... Que chingan su madre quien pierda con mazapán. Como sea, es curioso que el director deportivo del club sepa cómo localizar a un prófugo de la justicia y nadie diga nada. Saquen a ese traficante. En el nombre de Dios y los santos espíritus, ¿qué hacen? ¿No es aquí Campo Verde 318? No, es al lado. Hector se convirtió en tendencia a las redes sociales y explotaron los memes injustamente. Hay que decirlo. Pues don Héctor Huerta es un periodista serio y que jamás se atrevería a hacer algo así. Entonces, señor Huerta, admite que él estaba andando a un mameluco. ¿Qué dice a su favor? Señor Huerta, su silencio lo incrimina más y más. Señor Huerta, no. Atrás, atrás. Es una recreación, nunca pasó. Habla bien esto de Bravos de Juárez, ¿no? La inversión no debe ser nada barata. No te preocupes, Luisito. Al menos tú si tienes manos. No sé, esperaba que el huelo llegara a lardear al liderato o a defender a Paco Coladeras Locas Ochoa. No, perro. Hoy no. Hoy estoy triste. Achis, ¿eso por qué? Es que se madrearon a mi primo en una combi. El gran amor de los felinos. Por hoy, dijo no. ¡Rompiste el corazón de la pulga! Como sea, si de algo podemos estar seguros, es que tendremos más historias completamente random que tendrán que ver con él. Es un vehículo impulsado por mi propio ego y satisfacción. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Ya, perro. Cierra este tema. Mejor veamos a mi comandante de papada prominente en su video, pero con otra rola. Sí, lejos están aquellos días de Saturnino Cardoso y compañía. Los bailes que le ponían a la América. Pero no divagues a lo tuyo. Ahora son un remedio de equipo de béisbol. Puebla es parte de los líderes con 7 puntos. ¿Dónde está Duy? Duy, fuera de ahí. Esa no es tu familia. Pero más tardó en dar su declaración que Chivas se enfirmara nuevo de té, lo que hace pensar que ni siquiera habían pensado en el español. Aquí va pasando una patrulla de la policía municipal. Seguramente se van a acercar también a la joven que se encuentra ahí varada para buscar la manera de brindar apoyo. Pese a la superioridad numérica y a los varios intentos del supercamote por empatar, Tigres mantuvo la ventaja y se quedó con los 3 puntos. Tampoco es para tanto, perro. Les dimos chanza. Hay ocasiones en que un club se mide por la generosidad. Nos dimos ese lujito. No, no lo quiero, tía. Claro que sí, puedes recibir dinero de mí. Se viene la cacería de brujas. Yo por eso siempre estuve del lado correcto, perro. ¿Qué ardan los Álvarez? ¿Qué dinero sigue marcando goles? El men no ha dejado de aportar para Pumas. ¡Wow! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo nada! El balonazo fue tan certero de rebotito que nuestro arquero de chinos prominentes y mejor cuidados que los de Luisito, palabras de él. Luisito no le echan ni ganas a su pelo. Con todo respeto, con todo respeto. Se nos destanteó un poco. Ante esto, es mi responsabilidad demostrarles a ustedes, vocerianos, la misma jugada pero con diferentes efectos para su deleite. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? What's wrong? Snake! Snake! Se pegó en el travesaño. No sé si es la cabeza. Señoras y señores, una nueva cruda, otra reclamación de derechos de autor más. El correo. ¿Qué cagos es esto? Ah, más demandas por vilaciones al derecho de autor. Yo me las llevo. X, 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 X. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¿Dónde está el pinche huilo que tengo cuatro razones para reírme de él? Pues dijo que estaba enfermo, que no podía venir. Pero además, ¿tú por qué, Chemo? Si el que le ganó fue el Querétaro. Una victoria contra las huilas de a cuatro es victoria también nuestra. Dos juegos, dos triunfos. Creo que ya nadie en el rebaño debe extrañarlo. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre su vida, general. ¡Hazgo! ¡La mierda! ¡Alto ahí, perro! Ya sé qué es lo que tratas de hacer. ¿Quieres que mi máquina se vea mal a pesar de haber pasado por encima de los lobos fronterizos? Mejor lo narro yo, perro. ¡Ay, Chemo! ¡Ándale, pues, date! Juárez, como todo equipo chico, se metió en la portería. Gracias al ímpetu y sangre azul de los guerreros inmortales que se postraron en la cancha del Azteca, hogar que siempre nos ha pertenecido, por cierto, fue como logramos darle la vuelta ante toda adversidad. Con gol de Dios y Otún, empatábamos el juego. Y un tremendo y magistral de Jonathan Elmesobas Rodríguez, dimos cátedra de fútbol. Con lo gordo que le cae debutar gente, el portero de tigres de tan solo 18 años tuvo que vivir la experiencia de comerse tres pepinos. No sabemos si su principal inspiración es Memo Choa. Como sea, todos sabemos que la confianza no vino del banquillo. ¡La arruinarás! ¡Jabak! ¡Eso me pasa por tener fe en ti! Tietra Dato, con Gallo el Gallo. La última vez que los poderosos Gallos Lácticos le pusieron en su madre a la América con cuatro goles fue en el clausura 2015 que Ronaldinho les metió toda la vez. Bueno, Ronaldinho. ¡Ronaldinho! ¡Gol! ¡Eh, pinche bosser! Se te olvidó la noticia del James. Ah, James. Ah, sí. No, pues como no le está yendo muy bien en el Madrid, pues anda buscando a Comodo. Un reportero le preguntó sobre la Liga MX y este dijo que por él no había pedo. Así dijo, donde haya dinero le caigo en pocas palabras. Obviamente no dijo ningún club, mucho menos si hay acercamiento de nadie ni nada. Y fue todo, pero ya sabes, el clickbait a todo lo que da. ¡Quiero visitas, chingada madre! ¡Hora, relágate del cuarto! Esperen mañana la segunda parte. Mientras, Americanista, si no te suscribes, dale like a todas las chingaderas del bosser y todas esas cosas de que le importa mucho tu opinión y eso que dice al final que nadie escucha porque le quita antes. ¡Feliz Navidad, perros!